Wow, que arrecho, wow, que wanna be Hablando de mi mujer, punto bajo como MC Pero a mi no me sorprende que la cosa sea así Tu pensando en mi mujer y tu mujer pensando en... Hey yo, con lo que hice delante del flow Estamos aquí en Gaviracho, otro día me he reaccionado totalmente en vivo Y esta vez vamos a reaccionar al micro TDH que acaba de quedar campeón en Miami Loco, increíble decir esto, en serio Y nada, vamos a reaccionar, este es el camino del campeón O sea que estos son los mejores micros que dejó Rima Venga, vamos para allá Que cabrón, todos quieren relevancia dentro de la improvisación Este maldito dice que yo no soy campeón Pero en el Facebook me estabas escribiendo para hacer la colaboración A todos se los va a sacar A todos se los va a sacar A todos se los va a sacar Pero yo tengo toneladas de jiquilates Maldito, a mi no me vas a alcanzar Con mi madre, te puedo enseñar Cuántos meses necesitas para poderme superar Porque yo te puedo enseñar Yo te enseñaré a modular Tú no me puedes parar Tengo un estilo demasiado super normal O sobrenatural Maldita sea con estos raperos que critican la carrera Que no pueden lograr Maldita sea con estos raperos que critican la carrera Que no pueden lograr Sujeta Me hacen una estatua inmortal Una estatua inmortal Como el rapero más imbécil, más estúpido Y el que rapea más mal No sé cómo te la hacen Es el estatus social Los pobres que rapean como pobres Rapean muy mal Si eres socialista Típica mentira de un artista Si yo soy socialista Si yo soy socialista Tú vendrías siendo todo lo contrario Un artista Si soy socialista Es porque yo vengo del barrio Como dice Chávez Es el orden revolucionario Infeliz Menciona Chávez Cuando Chávez Arruinaba tu padre Venga, no gritaron esa Tranquilo Que solo es puras puisitas Es lo que dice la gente No lo grita Claro, esto te lo que él ha gritado Esto estuvo buena Infeliz Menciona Chávez Cuando Chávez Arruinaba tu país Y la gente no lo grita Tranquilo T.D.H Solo es puras puisitas Puisitas Que te pasa estúpido Eso no es conjuro Chávez no jodió el país El que lo jodió Fue Maduro Mamacuevo Y te explico Cretino Tú eres como Capriles O sea Que bajen el camino Que bajen Cuba y Venezuela Hola amigos Porque los dos Estamos jodidos Les voy a contar Una historia divertida Era un cubano Que quería Cambiar su vida Entonces vino a Miami Y ponerle empeño Para así poder cumplir Bien su sueldo Y de repente Se inscribió A una batalla Y de repente Le tocó Con un canalla Y de repente Fue que cambió Su vida Le tocó Contra Micro Y pum Batalla perdida Y de repente Es que es esto ¿Por qué? Un rapero venezolano Vino para Miami A compartir Con todos los hermanos ¿Y qué pasó? También me fui Para una batalla Para compartir Con un público Insano El destino Fue distinto Al del canalla Porque el venezolano Le ganó Al cubano porque estamos representando aquí en los estados unidos el micro revolucionando el que está en la batalla quiere estar donde están los demás olvidando que con eso dejas tu camino atrás eso es una cosa que yo te digo my bro no los dejo atrás mis amigos cabrón porque con que esté en estados unidos cuba siempre vive en mi corazón que cuba viva en tu corazón y que tú estés representando dentro de esta región pero venezuela también está pasando chicharrón así que cállate la boca y me respetan maricón también está aguantando chicharrón pero venezuela también está pasando chicharrón así que cállate la boca y me respetan maricón cuando él bajaba a la plaza y al parque era bueno pero ahora solamente es un desastre maradona ya no gambetea como antes no linda no 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 en todos lados menos allá en venezuela en venezuela me aman y eso lo odian raperitos frustrados como tu que me los maman le escribes a carajitas a tu estas a carajitos ya sabemos porque Drey es tu cantante esta pegato porque Nitro se va para la historia claro que lo saben todos yo soy Exodia y Drey tuvo un video con su novia aquí se viene la de Nitro aquí se viene la de Nitro 3, 2, 1 wow que arrecho wow que wannabe hablando de mi mujer punto bajo como en sí pero a mí no me sorprende que la cosa sea así tú pensando en mi mujer y tu mujer pensando en mi allá no lo podemos poner pausa es que esta rima está muy bien construida fuera de beta esto es un 40 esto es un 40 brother empieza respondiéndole desde la primera que habla de mi mujer es un punto bajo como en sí o sea Dios wow que arrecho wow que wannabe hablando de mi mujer pero a mí no me sorprende que la cosa sea así tú pensando en mi mujer y tu mujer pensando en mi mujer yo soy un judío bendiciones salón maricón te gané la primera todavía no aprendes la lección ¡Bien! mejor saca la del estadio ya la voy a ganarte la mismo con el adiós pero hijo de puta ey esta final la reaccionamos desde el Instagram de Miss John Newport Miami pero ya está en el canal de YouTube y ojalá las reacciones de la... se vayan a apoyar la final pero esta ya la voy a invitar la reacción en el canal weón por lo que se la quieran vacilar weón Claro, no eres primario y en esta película eres un actor secundario. Yo no soy secundario, yo soy primario. No necesito un tema con el labio. Tengo con los McTower más que necesario. Cállame la voz, hermano. Eres legendario. Pero si una colaboración va a ser, pero con Chip Canario. La verdad, esa cosa que la puede decir. Así que si te adoctrina, porque es un rapero humilde, maldito. Y tu cabeza así va para mi vitrina. Dale. Te estoy venteando porque claro que esto es la retina. Porque mi cogida te va a pegar más fuerte que una maldita dosis de morfina. ¿Qué? Por favor, hermano, reacciona. ¿Tú quieres la cabeza en vitrina porque eres un coleccionador de palomas? ¡Oh! ¡Eres un maricón y lo sabes, papi! Si quieres no la colecciones, llévate mi cabeza y yo te la entrego gratis. ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Gratis! ¡Claro que ahorita yo lanzo siempre el concurso! Eres idiota, eres un bobo y también eres niño prematuro. ¿Cómo? Porque lo que se diferencia de ti y de mí es que yo siempre me arriego. Mientras tanto diferencia a ti, alguien va por lo seguro. ¡Oh! ¡Por lo seguro! Yo no grito como los cochos. ¿Sabes por qué? Yo soy un rapper prematuro porque alcancé el exceso. El exceso antes de los 18. ¡Fácilito, maldito! Para que sigas... La tranquilidad con la que conecta esta, broder. La tranquilidad con la que conecta esta parece de un tema, huevón. O sea, loco, sabía que esta es la energía que necesitaba para grabar esta rima, broder. ¡Seguro! ¡Oh! ¡Ven a por lo seguro! ¡Seguro! Yo no grito como los cochos. ¿Sabes por qué? Yo soy un rapper prematuro porque alcancé el exceso antes de los 18. ¡Oh! ¡Fácilito, maldito! Para que sigas intentando. Tienes como 40 y tu mamá aún te grita. ¡No lo sigas intentando! ¡Yeah! ¡Seguro! 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 El camino del champion. Vale. Qué energía. A ver al micro ganar una batalla. Hace poco estuvo aquí en el canal y estuvimos reaccionando la FMS con micro. Y una de las razones por las que vino al canal es porque él se sigue vacilando el freestyle. ¿Me entiende como tal? O sea, él se sigue vacilando. Ese día me demostró que estaba muy al tanto. Ese día me sorprendió incluso hasta con argumentos que daba de la batalla. Ese día dijo y su análisis en la batalla que yo dije, verga, pero el loco está como que muy fresco. O sea, está entendiendo todo tal cual, ¿me entiende? O sea, o por lo menos como lo interpreté yo en ese momento. Entonces, ¿se imaginan que lo invitemos para el evento que estamos haciendo para final de año? ¿Será que le pregunto? ¿Se imaginan esa locura? ¿A que se anime? Pero nada, esto fue esta reacción. Si está aquí, recuerda dejar tu like, tu comentario y tu compartida. Y unirte a la Gai Manía. Trolleado, porque escúchame antes de irnos. Antes de irnos, se me olvidaba cortar algo. Y es que, increíble esto, lo de micro bajando a las plazas. Ahorita vamos a ver el recopilatorio. Y el Tiago también estaba ahí en la plaza. Y eso me parece brutal. Pero el mensaje que estuvimos hablando con Mision en la parte de abajo. Me parece que fue una pregunta de las que le hice. Y es, bro, apuesten mucho a London, a las plazas, a las organizaciones. Organícense bien. Creo que el freestyle va a revivir en las plazas, en las calles. Donde de verdad se hizo viral. Donde de verdad está la esencia. O sea, en las plazas van a pasar cosas. Y las plazas que estén bien paradas, bien posicionadas. No me quise las plazas que están bien paradas. Porque si no, las plazas que estén bien posicionadas, bien organizadas, cabrón. Yo sé que van a brillar y van a sacar grandes estrellas. Así que pónganse el pila, papá. Si ahora necesitas aquí, recuerda, darte un like. Coméntrate, compartida. Y unita la gay manía. No sé por qué no me ignoran a mí. Si yo pienso seguir.